Cuando hablamos de medidas disciplinarias es que ha ocurrido una conducta y queremos que ese menor la corrija, lo pueda corregir. Bajo ninguna circunstancia una medida disciplinaria puede ser maltrato físico. Usted ha escuchado que hay un golpe, un cantazo a tiempo, eso arregla muchas cosas, eso es totalmente falso. Va a ninguna circunstancia, esa premisa, eso no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque la violencia va en aumento, va en aumento. Empezamos con un alón de oreja y luego terminamos con un golpe que puede poner en riesgo la vida de ese menor. Así que como medida de disciplina, son también adiestramientos que se le da al personal, tanto de los que están en los hogares como de los trabajadores sociales, lo vemos según la etapa en que se encuentre ese menor. ¿Verdad? No es lo mismo un menor de un añito que le dan una rabietita. Pues mire, eso es un comportamiento adecuado para esa edad. O sea, no soy igual un niño de un año que a un adolescente cuando empieza a tener ese conflicto con la vida, buscar esa identidad que ya estoy convirtiéndome en adulto, estoy dejando de ser niño, quiero independencia, eso es distinto, eso es mucho diálogo. Y reforzamiento positivo, más que castigo, reforzar lo que ese joven hace bien. Cuando hablamos de que tengo que hacer tareas, miren, las hay que hacer en la institución o en la casa donde viven. Porque cuando uno está en ese proceso de crecimiento, uno tiene que cooperar y todo no es dado, uno se va ganando las cosas. Igual en la casa de uno, cuando yo me criaba, yo tenía que recoger mi cuarto y si hay algún traste sucio, pues igual cooperar. Así que esa acción no es una acción de disciplina, eso es una acción de responsabilidad y de que la persona coopere con su entorno y que convirtirlo en un hombre y una persona de bien. Porque eso es comenzar a educar sobre conciencia social, sobre ayudar a los compañeros e inclusive sobre la ética del trabajo. ¡Gracias!